Gente, bienvenidos a Miquelar, como siempre, y bienvenidos a Eliminador. Chavales, qué partida, tío. Qué partida, colega. Vamos a ver. La historia es que no ha habido muchos retos, ¿sabes? Solamente tres retos, porque estamos, como siempre, colega, al principio cogemos un nivel así y tal, macho, y no vemos a nadie en el mapa. Pero cuando he empezado a meter caña, tío, hostia, cómo se han quedado, macho. Ha habido un reto, tío. Ha habido un reto que se lo llamo yo satisfacción personal. Ya sabéis, modo cagón y encima con golpecitos, colega. Pues se ha quedado, se ha quedado doblado. ¿Y con qué me voy esta vez al duelo final? Verlo, verlo, verlo. Bueno, gente, vamos a meterle caña al Eliminador, macho, porque ayer, ayer, tío, estaba preocupado, porque iba con el Funko, colega, y sabía que el duelo final iba a ser por otro día. Digo, pues hay que quitarse el Funko del medio a ver si no dan el Mercedes o sobre todo el Centenario, tío. Macho, joder, y luego me di cuenta que el nivel más así, más alto que había, era un nivel 7. El Porsche. Y los demás con niveles ricos, ya que lo flipo. Para haberlo sabido, te lo digo, eh. Te lo digo que me quedo el Funko, eh. Me quedo el Funko, macho. Pero a ver, tío. Yo creo que me quité del medio a mis dos rivales directos, tío, en los dos últimos retos. Que uno iba con un nivel 9 y le fulminé. Pero bueno. Vale, genial. Nivel 6, peña. Nivel 6. Vamos a ver. Ahora lo suyo. Es que hubiese alguien por aquí. Pero ya verás, macho. Fíjate, ni Dios, ni el Tato. Siempre pasa igual, macho. Cuando coges un nivel no hay nadie, tío. Y luego vas con el bocho. Es que siempre diré lo mismo, eh. ¡Se reduce! Guau, uno con un nivel 8, tío. Madre mía, colega. Eh, ojito. Vale, estamos dentro de la arena. Está aquí al lado. Joder, tío. Ya puede ser bueno. Bueno, dice. Madre mía. Macho, tío. Niveles 8. Nissan GTR ya, tío. A ver. Vale. Pues muy mal, gente. Muy mal. O aquí vamos a decir lo contrario. Muy mal. No hay nadie para retar, tío. No me digas que está el botafumero. El botafumero del hotel está activado, tío. A por el que me voy. A por el que me voy, tío. El pedrolo. Joder, macho. 42 pilotos en pie, tío. Gente ya, macho. Hay dos o tres con niveles 8. Venga, yo quiero otro. Venga ya, tío. Venga ya, colega. Venga ya. Pues espérate que está el otro activado. Joder, macho. Tío. Venga ya, colega. Nivel 4. Y no hay nadie. Vale, el botafumero de la casa no está activado. Joder, macho. Pero ¿por qué narices no hay nadie, tío? Ya ha salido todo, tío. Es por el otro lado, macho. Qué rabia, ¿eh? O sea, salir con un nivel 6, tío. Y no encontrar a nadie para retar. Hostia, macho. Da cosilla, ¿eh? A mí por lo menos sí. Y es que no ve a nadie en el mapa. No hay ni una flecha, colega. Vamos a ver, tío. Sigo sin ver a nadie en el mapa. Venga ya, colega. 36 pilotos en pie. ¿Pero dónde están? Vale, aquí no hay nada. Vale, vamos a ver. Ahora se está yendo flecha. ¿Vendrá para acá? ¿Qué llevará ese, tío? ¿Qué llevará este? ¿Este viene para acá o no viene para acá? Porque no lo sé. Pero lo que sí sé es que se... Está retado. Está retado, tío. Venga ya, colega. Lo que sí sé es que aquí se va a activar ahora lo que sea, tío. Fatal. Macho. Venga, vámonos. Vámonos. No, 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 no. Me cago en mi puta vida. Venga, corre. 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 Vale, ojito, eh. Ojito por aquí, tío. Hostia, se ha decidido, macho, ir por la carretera. ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Hostia, macho. Ahora sí que me ha dejado doblado. ¿Por qué ha cogido la carretera, colega? Hostia, macho. Pues nada, tío, tú mismo. Pero se ha cojado que está retado. Madre mía, tío. Voy primero, ¿no? Sí. Madre mía, colega. Pues nada, tío. Pues ya está. Joder, macho. Es esa mía cosca de que estaba retado, tío. O algo. A mí me ha dejado doblado, eh. Madre mía, tío. Y se ha cagado vivo. Pero, o sea, es que yo... Es que no sé lo que has hecho, tío. Me lo digo así de claro. Dobla paño y medio, colega. Te has quedado. A ver. Vale. Mira los retados. Vamos a ver, tío. Nos tenemos que quitar este trasto del medio, pero ya mismo, eh. Vamos a ver. Aquí hay una flechita. Aquí hay una flechita. ¿No vas a venir, tío, por este botazumero que te estoy esperando? Joder, macho. No me jodas, tío. Están todos en el otro lado, tú. Vamos a ver, macho. Vamos a ver estos que están aquí, macho, que... ¿A qué narices juegan? Vámonos. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Venga, corre, tío. Era el Nissan GTR, eh. Mucho ojito. En cuanto a ti te coja velocidad del coche, le hemos cagado. Uf. Venga, tío. No me la líes. No me la líes. No me la líes. Al loro. Vale, hemos salido genial, tío. Uf. Para esto sí es bueno el gym, macho, porque no se viene abajo, tío. Me cago en tu puta madre. No me jodas. Estamos aquí ya. Macho, siempre tiene que pasar lo mismo en lo de la meta, colega. Si no me como lo que sea, a ti no me queda gusto. Pues el Nissan GTR es para mí, colega. Así de claro te lo digo. No hay nadie aquí en modo cagón, ¿no? Uotete. Pues te ha quedado un doblatete. Hostia, ya me querían dar el camaro, colega. No me jodas. Vale, vamos a ver. 14 pilotos en pie. Nivel 8. Nivel 8, pero que por esta zona el nivel 8... Una flechita aquí. Una flechita aquí. Y dos flechitas por aquí. Vamos a ver. ¿Hacia dónde vendrán los retados, tío? Porque esas dos flechas seguro que están retados. Y los demás no tengo ni idea de lo que están haciendo. Ahí hay uno, macho. Parece que está semi-escondido, tío. ¿Qué cojones? Ven aquí, anda. Vale, ahora se ha puesto en modo cagón. Ojito que está en modo cagón en Lota, ¿eh? Está por aquí. Os habéis dado cuenta, ¿no? En modo cagón, tío. Un RS-200. Un RS-200. Sí, pues toma, por darme gilipollas. Cómo me gusta esto, tío. Y te has quedado en modo cagón. Con golpecitos, prom... Pues, tío. Pues te has quedado, pues eso. Que no te lo crees ni tú. Venga, dame a mí el nivel 10. Anda. Anda. El de los golpecitos y en modo cagón, colega. Lo tienes todo. Eres el completo, colega. Tienes el completo, tío. Por favor, tío, macho. Es que lo flipo, tío. Es que lo flipo, colega. Cómo sabía que había uno ahí en modo cagón. Si lo había visto, tío. Lo había visto, macho. De en cuantito haya aparecido, ¿habéis visto? Macho, hacer eso con un nivel 10, tío. Es penoso, ¿eh? Es ridículo, tío. Es ridículo. Y encima con los golpecitos. Que ya sabéis. Que este coche, como te la lié, te la lía bien, ¿eh? Mucho ojito. Vamos a ver dónde están. ¿Cuánto queda? Vale, pues queda una puta reducción, ¿eh? Queda una puta reducción. Queda una puta reducción. ¿Eso qué es? ¿Qué cochera? Joder, sigue retao. No me jodas. Joder, tío. No me jodas, macho. Pues sabéis lo que os digo. Que paso ya de todo, tío. Joder, macho. Le estaba ahí esperando al nota, colega. Me cago en todo, tío. Me voy a posicionar, ¿eh? Me voy a posicionar. Tío, quedan 40 segundos. Yo creo que llevo coche. Yo creo que llevo coche para el duelo final. Siempre y cuando no me la lié. O sea que... No me la voy a jugar más. Fíjate. Voy a ir de tranquilla, tío. Sete pilotos en pie. No sé si hay niveles 10, ¿eh? Creo que no. Creo. Creo que no. Vamos a ver. Aquí opciones para salir hay muchas, ¿eh? Opciones para salir hay muchas. Porque puedo salir por carretera, pero también puedo salir por aquí totieso. ¡El estadio se reduce! Vamos a ver. Vamos a ver. No he visto niveles 10, ¿eh? Tampoco me he coscado. Pero la gente si viene... Uy, esto cómo suena. ¿Eso qué es? ¿Eso es un centenario, tío? No me jodas. No me jodas que es un centenario. No me jodas que es un puto centenario, tío. Yo voy a sacar a completamente preparados para el enfrentamiento final. A ver qué pasa. El enfrentamiento final dará comienzo en 30 segundos. A ver qué pasa, tío. A ver qué pasa, en serio. Voy con el RS 200. Ya sabes que... Las liadas que me está haciendo últimamente el RS 200... Enfrentamiento final en 3, 2, 1... ¡Ya! Vámonos. No veo. No veo. Me cago en mi puta vida, tío. Vale, mucho ojito. Pantano, creo, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. No, 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 no. Madre mía. Vale, pantano. Joder. ¡Venga, corre! ¡Corre! ¡Corre, por Dios! ¡Corre! ¡Corre, por Dios, tío! ¡Corre! ¿Dónde están los otros? ¡Voy primero! ¡Uy, me cago en mi puta vida, tío! ¡Madre mía! ¿Dónde está la meta? ¡No! ¡Selva no! ¡Selva no! ¡Selva no! ¡Me cago en tú! ¡Venga, venga, venga! ¡Que llegamos, tío! ¡No me jodas! ¡Joder, macho! ¡Los putos troncos de los cojones, tío! ¡Me he dado cuenta del pantano, tío! ¡Los demás se lo han comido, pero a base de bien! ¡El eliminador! ¡Joder, macho! ¡Un show, tío! ¡Un show! ¡Esta partida me ha encantado! Pero es que me ha encantado lo primero. Por el reto ese, al cagón, macho. El que está en modo cagón. Y luego encima no contento con eso, con el golpecito para ver si me podía hacer algo. Pues está, quedó doblado, tío. Pero doblado. Y encima te robo el coche, colega, y gano con él. ¡Increíble, tío! Y este duelo final, ¿cómo sabía que estaba el pantano? Con el pantano, ya sabéis, cuando está lleno, macho, ni lo intentéis cruzar por ahí. Hay dos puentes, ¿sabéis? Pues el puente que más cerca os pille, tío. Los demás, yo no sé qué es lo que han hecho, tío. Yo creo que se han comido el pantanaco, pero a base de bien. ¿Con qué peña? ¿Y hoy el RS200? Bueno, pues las liaditas a los que nos tiene acostumbrados. Pero bueno, por lo menos, chapo, tío. Esta partida, más de uno se ha quedado doblado, pero doblado, doblado, doblado. Hasta el siguiente vídeo. Chao. Hostias, tío. No me la ha liado mucho el RS200.